Muy buenas gente, hoy vamos a empezar con un juego que fue muy mítico para mí y uno de los más complicados cuando lo empecé a jugar, dado que provocó que llegara incluso a romper un mando de la Play. Desconocía por completo que estuviera la versión para PC, así que la vi, me hizo gracia y dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Vamos a poner en fácil, que no me quiero calentar mucho la cabeza, la verdad. Lo único malo de este juego es que tiene mucha presentación que no se puede saltar, al menos lo que es al principio, pero conforme vas avanzando con los niveles pasa lo mismo, a lo mejor te encuentras dos o tres minutos de historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En realidad esta fue una batalla bastante épica, pero imposible de ganar realmente, por la cantidad de enemigos, más que nada. Bueno, ya lo del petardazo este ya fue... Menos yo cuando fui al cine a verlo, fue increíble. Una desgracia a este que le reventaron el estómago con el ariete. Espera mi llegada con la primera luz, el quinto, al alba, mira a este. Como un repartidor de justice. O de la nevera roja. Vale, aquí creo que ya empieza la acción. Aunque la lástima es que no podemos ir en caballo. Aquí ya empieza la acción. Perfecto. Lo bueno o lo malo de este juego, como se quiera ver, es que los enemigos nunca se agotan. Quiero decir, por mucho que los mates, siguen saliendo más y más. Mira, este que está solo. Uish, mira que salido. Y bueno, al menos ahora los que se supone que te ayudan, tu ejército, aún van matando enemigos. Pero conforme vas avanzando, los que te acompañan no es que hagan gran cosa. Simplemente los distraen un poco, pero poco más. Mira, ya podemos avanzar. Que nos están pidiendo ayuda ahí. Ya acabamos de llegar. Los cabrones es todo los escudos. Los tienes que hacer el ataque fuerte, que si no... No hay manera de poder pasar. Este aquí ya nos está esperando. Y es de mala educación irse sin matarla. Perfecto. Joder, Legolas pide ayuda. Y se queda mirando como los mata. Vale, ojo aquí con estos. Que dan mucho por culo, así que... Dejadlos de arriba. Y que se maten entre ellos. Vamos, voy a ver si soy capaz de... Darle alguno. Vale, no. No está mal. Mira, con la lanza esta le podías atravesar a los malos. Eso sí que me acuerdo. A ver ahora si le puedo dar alguno. De refilol. Y ahora el petardazo final. Porque luego que no hay más. Ya no hay más. Que te cargas el cargamanto. Ya la tomas por culo. No hay más. Volved a vuestro amo. Criaturas de la sombra. Aunque de vez en cuando estas imágenes verlas... Bueno, imagina esto. Estos fragmentos de la película molaban bastante. Lo único malo que la introducción es más parte de la película que jugar en sí. Vale. Esto nos servirá básicamente para ir subiendo de... De nivel las habilidades. Y si se acaban excelente dan más puntuación. Bueno. Yo recomiendo al principio pillarlo... Para Gandalf. Bueno, para el personaje en sí que se está jugando. Pero si juegas en modo cooperativo, pues sí. Puedes... Cogerlos para todos. Pero bueno. Yo aquí lo que... Cogeré... Es... Este de aquí que me va muy bien. Más vida. Y como sobra... Pasta... Pues pillaré este. Y ya está. Lo voy a guardar. Que antes he hecho... Una prueba. Pero no ha salido bien. El ojo de Sauron mira ahora a Cegondor. El último reino libre de los hombres. Su guerra pronto llegará a estas tierras. Siente que el anillo se acercará. Y las fuerzas le fallarán a su portador. Y ahora toca ver media hora más de... De la película. Menos mal que el juego no es versión extendida, sino ya te caga. Juegas cinco minutos y ves quince... De presentación. El anillo quería ser encontrado. Mi misión comenzó cuando lo observé en el suelo de bolsón cerrado. Porque entonces me di cuenta de su astucia al volver al mundo de los hombres. Acertijos en la oscuridad. Mi tesoro. Mi tesoro. Todavía hay preguntas por contestar. Secretos que solo mi nastiriz anciana ciudad de hombres puede revelar. Año 3434 de la segunda edad. He aquí el relato de Isildur. Rey de Gondor. Y del hallazgo del anillo de poder. Ha llegado a mí. El anillo único. Será el legado de mi reino. Todo descendiente de mi linaje quedará atado a su destino. Pues no arriesgaré daño alguno para el anillo. Me es muy preciado. El tesoro. Fue en ese momento cuando percibí con claridad lo que había que hacer. Yo trazaría un plan para una gran guerra. Pero confiaría a otros nuestro destino. Aragorn, heredero al trono, estaba predestinado a liberar esta guerra. Vi en mi mente guerreros de todas las razas luchando a su lado. Juntos tendríamos una trampa ante los muros de Minas Tirith. Pero en realidad esta guerra es solo un cebolla que para destruir definitivamente a Sauron había que llevar el anillo al monte del destino. Me parece que acaba ya por eso. Nosotros estarían las manos de dos pequeños hobbits. Y ellos como nosotros correrán gran peligro. Tía, menos mal, tío. Vale, pues después el juego tiene tres caminos. La ruta del mago, que es la que hemos hecho con el Gandalf. La ruta del rey, que es la del Aragorn, el Gimli y el Legolas. Y la de los hobbits, que es el Frodo y el Sam. Que básicamente coges al Sam. El Frodo no lo coge, solo te acompaña. Así que esto va a ser todo por hoy. Y como siempre os digo, muchas gracias por ver los vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.